Durante siglos, vivieron en las sombras, infundiendo temor en el corazón de la gente. Pero hay un lugar donde los monstruos pueden descansar en paz. ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡Vuelta a Dios, eminencia! ¡Camarera, limpia esta habitación! ¡Bienvenidos al Hotel Transilvania! Es un lugar que construí para todos los monstruos que huyen de la persecución de la humanidad. Un lugar de relajación y tranquilidad. ¿Hola? ¿Un humano? ¿Qué es este lugar? Todo es un hotel normal, no hay nada raro aquí. ¿Qué está pasando? ¡Cómo lo siento, me equivoqué! ¿Qué es lo que pasa con ustedes?